Hermanos, hermanas queridos de claves En este tiempo, en estas semanas futuras hay una seguidilla de recuerdos y fiestas patrias 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio o sea, el primer grito de libertad, la bandera y después la independencia y tengo un recuerdo de infancia, creo que ya lo conté una vez mi mamá, que era una de las primeras argentinas nacidas en la familia porque los padres de ella vinieron casados del norte de Italia, del Tirol ya con algunos hijos y ella fue una de las primeras acá se sintió siempre muy argentina yo recuerdo que para estas fiestas ella solía agenciarse de unos pollos o alguna fruta cuando iba al pueblo, iba al pueblo y le decía que una compra y entre las compras compraba un metro y algo de, o metro digamos de cinta, de cinta patria porque nosotros no teníamos plata para comprarnos escarapelas sobre todo con escuditos, cosas por el estilo entonces ella compraba una porción por decir así un tipo de cosas y como éramos cuatro los chicos que íbamos a la escuela primaria a la escuelita de campo que nos íbamos entonces ella cosía después cortaba y nos hacía unas escarapelas que cosía en el guardapolvo y era una señora escarapela era un medio famoso por esas escarapelas grandes que teníamos cosidas y que además la llevábamos desde esta fecha del 20 de junio perdón, empezando el 25 de mayo 20 de junio y 20 de julio casi dos meses la llevábamos encima y pienso que es interesante a veces me gusta dividir esto de país, nación y patria el país es un tema geográfico que tiene fronteras el océano Atlántico, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile según donde uno mira la frontera es un territorio el país la nación en cambio ya es un grupo humano organizado en nuestro caso una federación esperemos que sea realmente una federación con una constitución con poderes bien separados legislativo, judicial, ejecutivo ninguno de ellos tiene que pasar sobre el otro son independientes pero tienen que trabajar mancomunados y después está la patria la patria es distinto la patria es un sentimiento la patria tiene símbolos y entre esos símbolos evidentemente está la bandera las carapelas de nuestro caso el himno las tradiciones, el folclore, la lengua bueno, todo lo que es un poco diríamos la patria la llevamos un poco adentro es lo que sentimos por eso pienso que más que una una fiesta así de tipo político nuestras fiestas nacionales sobre todo cuando hablan de la bandera son fiestas que tienen una gran referencia a nuestro mundo afectivo que nos compromete en el cariño nos compromete en el trabajo, en la fidelidad por eso querido feliz fiesta patria para todos ustedes feliz tiempo de fiesta patria este que estamos viviendo desde el 25 de mayo hasta el 9 de julio y que Dios bendiga a nuestra patria en nuestro país a través de nuestra nación en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!